Estuve en la ciudad de San Luis, en elecciones municipales. Ellos tienen un sistema similar al que hemos aprobado nosotros este año, en el cual a nivel municipal tienen la posibilidad de desdoblar las elecciones y realizarlas con este sistema de boleta única electrónica. Es la segunda vez, ya eligieron intendente en el 2015 con este sistema. Fuimos convocados a un grupo de observadores de todo el país a presenciar en vivo y en directo la elección desde el inicio, desde la apertura de las escuelas hasta el escrutinio. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque pudimos observar el mecanismo, el sistema, cómo funciona en todas sus instancias, en todas sus fases. Y la verdad que, bueno, nos pareció como que al día de hoy no hay nada que pueda superarlo en cuanto a lo que es la boleta de papel tradicional o la boleta única papel, que es un sistema que están los tres implementándose en diferentes jurisdicciones del país. Tiene infinidad de ventajas, permite el voto más rápido, no hay posibilidad de manipulación de boletas por parte del elector. El cuarto oscuro está compartido entre las autoridades de mesa y el votante. El votante tiene su privacidad para votar obviamente, pero también tiene la posibilidad de consultarle a las autoridades de mesa si tiene alguna duda con el sistema. Tiene un beneficio, digamos, secundario, que es que se incorpora a muchas jóvenes a la fiscalización porque se ven atraídos por la tecnología. He visto muchos fiscales de mesa muy jóvenes. El escrutinio duró media hora, desde que empezaron a llegar los datos, los datos empezaron a llegar a las 7 de la tarde, a las 7 y media se terminó, y a las 8 estaban levantando el centro cómputo, o sea, una cosa que le da mucha más transparencia. La fuerza que organizó las elecciones, el oficialismo, salió tercero, o sea, que está lejos de querer favorecer a quien tiene a su cargo el control de la elección. Los fiscales pueden estar permanentemente esto, digamos, controlándolo. Hay posibilidad de que tengan acceso a una máquina de escrutinio provisto por la empresa que organiza este sistema. Bueno, muchas, muchas ventajas que hemos conversado con los votantes, hemos conversado con las autoridades de mesa, hemos conversado con los fiscales, y todos coinciden en que es un sistema ampliamente superador, al que habían votado ahí en San Luis, como todos en el país, tres semanas atrás, con boleta de papel. ¿Cuáles son las principales críticas que se da a este sistema? Porque usted lo marcaba. Más allá que la fuerza gobernante implementó este sistema, salió tercero, pero que siempre esté este resquema de la tecnología, si se puede llegar a hackear o no. Esto parece que, y la cuestión económica, parece que serían las dos principales críticas que se dan a este sistema. A nivel económico, hay que compararlo siempre, obviamente que tiene un costo de implementación, pero hay que ver lo que uno deja de gastar también. El tema de las boletas es un gasto inmenso, y todo lo que significa movilizar el ejército de militantes para la distribución de las boletas, la reposición de las boletas, la distribución previa en la semana, todo eso lo paga el Estado, o sea, no nos engañemos, los partidos no generan genuinamente su fondo, sino que terminan usando la plata del Estado. Eso desaparece, imagínense que no hay posibilidad del jueves, el viernes, el miércoles anterior a la elección, nadie se acerca a llevarte un voto o nada, sino el eje de la campaña pasa por otro lado, y quizás se hace más foco en las propuestas. Así que yo la crítica del tema económico tengo mis serias dudas. Y después el tema de las barreras tecnológicas, sí hay una resistencia en muchos de trato de la población a confiar en la tecnología, pero bueno, estuvo la justicia nacional electoral presente, y así como también nos costaba dar nuestro número de tarjeta de crédito para hacer una compra en Mercado Libre, y hoy en día es un área que está en franco crecimiento, la venta electrónica, también cuesta creer que los resultados son los que la máquina no va a manipular resultados. Las máquinas no están en red, no hay posibilidades de hackearles, son terminales bobas, es como si dirá un cajero automático, y después se imprime una boleta que va a la urna, y el recuento también se puede hacer físico, y las veces que el recuento se hizo físico coincidió exactamente con el recuento electrónico. O sea que a mí me parece que la contra, por decirle contra, pero el desafío más importante cuando uno implementa un sistema este es la capacitación.